En rueda de prensa, el aspirante a la gobernación, José Botello, dio a conocer su proyecto político como candidato para las próximas elecciones del 29 de octubre. Quiero contarles que nací en Atalaya, en el barrio Tucunaré, me crié en Palmeras, parte alta. Desde muy pequeño he trabajado en diversas cosas porque siempre me ha gustado trabajar. Una de ellas en temas informales en barrios, no quiero entrar a detallar. También cuando ya entré a ser una persona mayor de edad, entré a ser parte del transporte público. Es decir, manejé buceta y a su vez manejé táxi para poder lograr entrar a la universidad a través del ICTES y hoy en día poder ser abogado y hacer parte de una firma de abogados llamada Botello y Soluciones Jurídicas. El nuevo liberalismo abrió las convocatorias para que los candidatos a la gobernación de Norte de Santander y entre sí a las alcaldías y asambleas y consejos se inscribieran y hicieran una ruta a laval. En este caso, a la gobernación fue el único que me inscribí y he cumplido a cabalidad la ruta del aval. Y por lo tanto, vamos a tener o podemos decir que tenemos el aval del nuevo liberalismo. Para convocar a todos los 40 municipios, a los corregimientos, a las veredas que pertenecen a cada una de ellas, que entre todos hagamos esto viable. Es decir, ¿quién más que nadie conoce las problemáticas del municipio o del departamento? Ustedes que viven allá, que a diario saben si tienen agua potable, si tienen transporte público, cómo está la malla vial, cómo está el alumbrado público. Todas esas problemáticas queremos recogerlas y poderlas gestionar a través de políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos incluirlas en el plan de gobierno, porque se requiere un plan de gobierno, primero, que sea viable. Segundo, que sea soportable económicamente. ¿Por qué? Porque, como ayer me pronuncié y lo dije, no queremos un plan de gobierno bajado de internet o mandarlo a hacer. No, queremos un plan de gobierno aterrizado en la realidad de nuestro departamento. Un plan de gobierno que nos ayude a ser parte de la solución del problema y no parte del problema como venimos haciendo durante varios años. José B. Otello ha venido analizando el departamento durante años. Hace ocho años estuvimos allí detrás de Garciarreros, después detrás de Garciarreros, miramos muchas negligencias, muchos vacíos. Todo eso nos ha servido de experiencia y la idea es que el departamento lo necesita. Y para eso me he preparado, he estudiado, conozco el departamento y vamos a darle un buen resultado a nuestros Norte Santanderianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!